barras como de hierro con las cuales picaban la piedra para ir haciendo el túnel o ir haciendo paso siguiendo la veta de plata o de oro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ya casi acabamos. A sus espaldas tenemos la iglesia más antigua del pueblo. Ustedes van a decir, no, ese guía nos está engañando porque yo estoy viendo que a mis otras espaldas hay una iglesia y que juraría que es la más antigua que es. Bien, esta iglesia fue construida y bendecida por el tercer arzobispo de la Nueva España, don Pedro del Moyo 1543. La fachada original consideraba adobe, techavos de tejamanil, pero al paso de los años, como todo templo, se tiene que ir remodelando y conservar lo que ahora es la fachada tradicional. De mano derecha tenemos una torre y ustedes dirán, esa fachada no fue concluida, explícanos por qué. La realidad es que sí fue concluida, solo que esta está hecha de cantera blanca y fue construida precisamente en los tiempos donde estaba la comunidad británica en el pueblo. De entre todos los mitos hay un reloj y este reloj pertenece a la serie de relojes finos que Luis XIV, rey de Francia, mandó a elaborar. Este, al igual que el de Pachuca, proviene de Inglaterra, de la famosa casa relojera de Edward John Dent, nada más y nada menos que el que diseñó, el del Big Ben en Londres, Inglaterra. Solo que este no se operó de una buena manera y ahora ya es eléctrico, a diferencia que el del de Pachuca. El de Pachuca todavía es de carrillón y todavía, bueno, conserva su originalidad en diseño. Dentro de la iglesia, se le venera a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que es la Santa Patrona del Pueblo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Ya sea, si se aburren o dicen, oye, este guía redonde se apaga, también me dicen. ¿Sale? Bien, las tradicionales letras del pueblo no se pueden ir sin tomarse su foto. Y en un momento más les voy a dar otra opción. Aquí está el sindicato minero. Ese sindicato pues fue ya el que le dio las prestaciones y las posibilidades de tener un trabajo más digno. Ya había un servicio de salud para el minero, ya había una prestación para el minero, uniformes, casco, botas, que fue hasta 1914, donde ya se empezó a tener ese tipo de prestaciones o derechos hacia los trabajadores. Pues, si ustedes me lo permiten, ¿a cuánto tiempo es el día con el libro? No, ahí se ve bien. Ya no, porque ahí están. Mira, allá están unos, como el que quiero hacer, que tiene muchos precios así para allá. Y ahí vamos a terminar yo para... ¿Papas y frijol y el retorno real de platé? Ahora les voy a enseñar una pasaría, pero si quieren empañar a las tortas por la que se está aquí, pases en el barrio. Esteban, el que va acá. Es que estaría no sabía que te sentaras acá, aquí. Te pierdes, aquí no te pierdes. Te pierdes, aquí no te pierdes. Adelante, para hacer un poco de grupal aquí en la... Es mejor aquí, porque sale toda la iglesia, la puente y todo. La puente completa, ¿sí? Ahí, miren, al lado de la tortura. Y el teléfono también, ¿o no? Ah, se la paso. Pero no se veía tan lejos porque se pierden los demás, por acá, ahí. Ya. Gracias. ¿Salió la puente? Sí. Tómame una, Emiliano. Emiliano, tómame una. Claro, claro. Pero de aquí, bro. Sí. De aquí porque quiero que salga todo. Con la puente. Exacto. Muy bien. Una, dos, tres. Qué encima. Muy bien. Muy bien. Sí. No hay ni fieles, ¿verdad? ¿Eh? No hay ni fieles, chico. ¿Por qué? Y a la de bollas. Ah. Adelante, ahora sí, la del grupo, ya. Adelante, 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 adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ah, 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 ah. Adelante, adelante. Aquí no se dice whisky, ni nada de eso. Aquí se dice pulque a la contra de tres. Una, la multa. dos, tres ¡Fuque! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos para arriba! ¡Esa foto! A ver si la podemos rescatar ¡Para ver! ¡Fuque! 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 Se la mando ahorita a Emilio y se la llevo a la casa ¿Qué van? ¡Ah! Les voy a estar tomando algunas cosas cuando estén comiendo No están pegados ¡Vamos! ¿Está bueno? ¡Tómale ellos! ¡Ya los tomamos nosotros! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Para la proporción! ¡Vamos!